Los municipios turísticos como Suchitoto tienen un camino cuesta arriba frente a la apertura de la economía. Los números no son esperanzadores. Pues yo le puedo asegurar que el 70% de los negocios de Suchitoto prácticamente colapsaron. Requieren de apoyo financiero, de apoyo técnico. He establecido un monto a invertir que asciende como a 70 mil dólares. Que eso sería realmente destinado para el área económica del municipio de Suchitoto. Se han incrementado los niveles de pobreza en Suchitoto. Pero los negocios buscan salir adelante. Los restaurantes, hoteles, cafés y otros atractivos para el turista deciden en medio de la pandemia aliarse para hacerle frente a la crisis económica. Hemos creado Alesu, que es una alianza de emprendedores y empresarios de Suchitoto. Y esto nos da para poder recibir al turista de una manera gradual. Y si por las medidas de distanciamiento ahora la capacidad no va a ser como antes esperado, podemos compartir ese grupo de personas para mi colega y decirle si él tiene espacio para poder atenderlo. Esta alianza no solo busca cerrar filas para quienes lograron sobrevivir a la cuarentena. Los que no lo hicieron serían respaldados. Es muy doloroso ver cuando cierra un establecimiento definitivamente porque no pudo cumplir con las obligaciones de arrendamiento, de pago de personal, quienes no tienen un capital para reiniciar y comprar materiales. Eso realmente es muy doloroso y estamos tratando de ponernos a disposición también de las autoridades y de los planes que van a surgir en este contexto para hacer llegar también a esos emprendimientos pequeños cualquier apoyo que pudieran tener para reiniciar sus operaciones. El servicio de alojamiento empieza a dar pocas señales de vida. No dudan que los clientes recobrarán la confianza. Ya el aeropuerto esté abierto, esperamos ya nuestros clientes internacionales, porque menos el otro año yo creo que ya estaríamos normal, ya estaríamos normal dentro de, sí, un año. Yo pienso que ya tendríamos de nuevo nosotros todos los clientes. No dejamos de lado el lago de Xuchitlán, una parada casi obligatoria. Este turicentro está listo para recibir al público. Las medidas de bioseguridad tendrán que cumplirse al pie de la letra en el área de comida y en las piscinas, mientras que los paseos en lancha están disponibles para un solo grupo familiar de hasta 10 personas. Xuchitlán recibió en 2019 al menos 122 mil visitantes. La meta para los próximos 5 a 8 años es recuperarse para igualar o superar esa cifra. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.